El presidente de la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando y escritor, José Carlos Fernández Moreno, ha recordado que la ciudad de San Fernando ha ido desmantelando la actividad cultural viva durante décadas. Desmantelada sin una razón, que no es la crisis económica y sin buscarse alternativas. Fernández Moreno ha lamentado que el premio Luis Berenguer esté en el olvido e incluso la ridiculez de Feria del Libro a Vida en la ciudad de San Fernando, que no es la imagen que le corresponde a la ciudad. Uno de los signos de identidad de San Fernando siempre fue su actividad cultural. Siempre. Pero vamos, estamos hablando de aquella isla de los años 60, 70, que esto no es del año 2000, que fueron también muy intensos. Pero uno de los signos de identidad, igual que otras ciudades, que otros pueblos, que otras localidades de nuestro entorno, han tenido y tienen unos signos de identidad determinados, uno de los nuestros, era precisamente la actividad cultural, de la cual hoy no quedan ni las cenizas. Porque eso ha sido totalmente desmantelado. Totalmente desmantelado. ¿Qué? ¿Hay una crisis económica? Bueno, mire usted. ¿Y qué? ¿Habrá que buscar otros medios? ¿Habrá que idear algo? Porque claro, una ciudad que pasa, y te responde a la pregunta de que me ha hecho porque no la voy a rehuir, ni mucho menos, de la actividad cultural del ayuntamiento. Una ciudad que tenía un premio de un prestigio, como era el Luis Berenguer, de novela, que allá por los años 2000 y algo, alcanzó el culmen, ese premio ha pasado a Mejor Vida. La feria del libro se ha quedado en lo que estamos viendo. Que bueno, yo con todos mis respetos, con todos mis respetos, pero más ridículo no puede ser. Y comprendo que se está haciendo un esfuerzo. Lo comprendo perfectamente que se está haciendo un esfuerzo. Pero estoy convencido que se puede hacer mucho más también. El escritor isleño y presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando cree que se ha ido precipitando el abandono de la cultura en la ciudad y, de hecho, manifiesta su preocupación por las dotaciones económicas que considera nulas en estos momentos. Totalmente convencido de que se puede hacer mucho más. Esa no es la imagen que tiene que dar San Fernando ni su feria del libro. Porque, mire usted, para hacer eso no hago nada. Porque esa no es la imagen que le corresponde a esta ciudad. Y nos estamos adocenando a ese tipo de aceptaciones. Y nosotros lo que hay, nos apañamos con lo que hay. Y nos dice, no señor, no señor. Si se puede hacer con la dignidad y con la dimensión que hay que hacer, lo se hace. Y si no, no se hace. Y así podemos seguir con otra serie de certámenes y de actividades culturales que ha tenido esta ciudad. Bueno, de las que prácticamente no queda nada. No queda nada. Y, bueno, ¿por qué? Porque la cultura ha sido totalmente abandonada, por no decir despreciada. No hay dotación para ella. No sé cómo están las bibliotecas de fondo. ¿Cuántos fondos se han adquirido este año?